Yo no puedo poner esto recto, tomo esto recio. Hola, esto es la risa, no tengo nada preparado. Son las 10 y 27, martes 8 de mayo. Y llevo ya casi 8 meses en Colorado. Hola, me llamo Angélica, soy oper en Colorado y soy de España. A ver, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezó esto? Pues me acuerdo cuando en clase los profesores hablaban de ser oper, de la gran experiencia que podía ser. De mi profesora de inglés que hablaba de cuando ella fue oper en Londres y en Alemania. Y pues para mí era mucha inspiración de que ella se hubiese ido en ese entonces. Y pues siempre me ha gustado mucho el inglés y he tenido muchas ganas de vivir en Estados Unidos hasta ahora. Y sí, yo terminé bachillerato. Y no tenía muy claro que quería estudiar y no quería directamente meterme en una carrera porque sí, porque adaptarme al molde. Como gap year estoy en Estados Unidos de oper, ya llevo 8 meses casi. ¿Y por qué hago esto ahora? Pues porque hice un vídeo cuando llevaba un mes o dos meses y... That was so lame. Porque estaba todo el rato. Y todo es perfecto, todo es genial, todo es perfecto. Ay, genial, me encanta. Luego ya a los tres meses cuando estás homesick ya te das cuenta de la realidad. Pero en plan, deja de idealizar tanto todo como lo tenías antes de venir aquí. Porque yo antes de venir a Estados Unidos esta vez había estado... ¡Upsi! Había estado dos veces, ambas en Miami y una vez en Washington DC y yo encantada de que... ¡Ay, la gente en Washington DC es súper amable! Y en Miami también y todo es súper bonito. Pero vale, sí, de vacaciones es lo mejor y súper cool y lo que quieras. Pero para vivir, pues... Pues la experiencia merece la pena, dejémoslo ahí. Y entonces, seguimos. Terminé bachillerato, no cumplí a los 18 hasta diciembre, entonces hasta que no cumpla los 18 no te puedes sacar el carnet para empezar el programa. Porque si estás viendo este vídeo es porque más o menos sabes de qué va lo de ser oper. Y hay otros vídeos que te explican cómo ser oper, cómo empezar el proceso de oper. Pero yo no voy a hacer eso, yo voy a contar las cosas como ha sido desde mi experiencia. Y eso sí, hay vídeos que hago en español y otros vídeos en inglés. Esto de sentarme enfrente de la cama los hago en español. Empecé el proceso cuando ya tenía el carnet en marzo del 2017. Y la única familia que me contactó es la familia con la que vivo. Increíble. Vamos, yo creo que eso es muy increíble porque la mayoría de gente con la que hablo han tenido un montón. Y es una familia con la que he tenido mucha suerte y estoy muy contenta. Que obviamente no es perfecta como todos, nadie es perfecto. Pero para haber sido la única es un chollo. Entonces hice match con ellos, llegué en septiembre a Colorado. En septiembre fuimos a la montaña, a Winter Park. Y estuvimos con toda la familia del Hosdod. Y todos, he de decir que toda la familia que he conocido tanto de la Hosdod y del Hosdod son súper amables, muy agradables, muy amigables. Friendly, gently. Y luego por Thanksgiving fui a visitar a mi familia en Washington D.C. En Navidad lo pasé, Navidad la pasé aquí con ellos. Todo muy bien, muy bonito. No voy a decir que en Navidad estuve muy homesick. Mucho, mucho, mucho. Porque según diciembre llegó, nos pusimos todos malísimos con el virus del estómago. No pude celebrar mi cumple cuando era la fecha porque estábamos muy malos y no queremos que más gente se pusiese mal. Entonces nos fuimos a la montaña, esta vez a esquiar. Porque en septiembre no había nieve para esquiar. Eso sí, en septiembre nevó. Fue mi primera nevada en Colorado. Ay, Dios mío, la nieve. No, 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 no. Sé que no me gusta la nieve, que no quiero vivir con nieve. La nieve para esquiar y ya, se acabó. Nos fuimos a esquiar, a la montaña, a los 15 años, a casa y todo. Pero no se siente como en casa, como en casa en ningún sitio. Lo de que... Sentir que estaba abriendo los regalos en tu casa y con tus padres. Ay, otra cosa es que aquí no me dan abrazos. Y si me tocan es muy raro. Yo me siento muy rara porque nunca hay contacto de tocarnos los cuerpos. No pasa. Entonces pues se siente raro que en tu cumpleaños la gente con la que vive en la familia no te abrazan y nada. Mis amigas sí. Thank you, Sissy, Pauline, Kathy. Año nuevo también. Yo en año nuevo me quería ir a Colombia. Ok, cuando dije española y me reí un poco es porque nací en Colombia, pero aquí en Estados Unidos... Pero aquí en Estados Unidos digo que soy de España porque en verdad me he criado en España y... Y el caso es que quería ir a Colombia porque mi familia... Parte de la familia de mi padre casi toda estaba reunida y eso nunca pasa porque cada uno vive en un sitio del mundo. Y estando aquí en año nuevo fue muy aburrido. Volvimos a esquiar en marzo. Madre mía, lo que me caí... Me caí tres veces y no me podía meter el esquí ya. I'm done with the skin here this year. No, si de hecho ya no hay temporada de esquí. Fui a Los Ángeles en abril con mi amiga Sissy y oh my gosh, eso fue increíble. Fue un fin de semana, fue dos días y unas horas en Los Ángeles, pero son los dos días mejor aprovechados, podría decir, de mi vida. Fuimos, estuvimos en Santa Mónica, fuimos a Santa Mónica, fuimos a West Hollywood, Melrose Avenue, a Hollywood. Y qué más... Ah, esa noche cenamos en Santa Mónica porque Sissy cumplía 21 años esa noche. Bueno, esa noche, ese día. Y había que celebrarlo. No nos pidieron ID, entonces pudimos pedir cócteles y vino. Y... Intentamos entrar a un bar, un club y no me dejaron y yo... Do I have to be 21 to get in? Porque pedían ID y yo... But I'm not 21. Y entonces dijo... No people under 21. Under 21 and like... Thank you, bye. En febrero fui con mis... Me vuelvo atrás a febrero. En febrero fui con mis amigas, con Sissy y Pauline a Winter Park. Y lo pasamos súper bien un fin de semana. Fue muy relajante y cool. Fui a Los Ángeles en abril, estamos en mayo y en dos semanas me voy a... En diez días me voy a Miami a visitar a mi tía, que llevo sin verla desde... En verdad tampoco hace tanto. Desde el 2015, en verano, que vine. Y tengo mucha ganas de verla.